El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, pre-criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, pre-criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, pre-criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Similar no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Y deja que esta pista ca que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal, criminal, que criminal Como tú lo haces, rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir Si me amaña, la cosa se nos daña, tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, sé de por qué tienes un flow demasiado de criminal, baby Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal, criminal, tu criminal Criminal, 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 tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, 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 criminal Criminal, 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 la fórmula Criminal, 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 personal, ¿y qué quieres? Accelerate, Georgie y author, arrobat hacerle跟我ceğim Oように lo hago kilo ¿Por qué tienes que payment essays de räumen źle? Me mandas un favor